Hola amigos bienvenidos, hoy os voy a enseñar a establecer los valores predeterminados de nuestro canal dentro de la configuración del canal una vez que estáis logueados y en la tercera opción valores predeterminados vamos a comprobar, vamos a configurar los diferentes valores que van a establecerse por defecto en los vídeos que vayamos subiendo independientemente de que en cada vídeo podamos modificarlo, pero puesto que sabemos el tipo de canal que tenemos los contenidos que vamos a utilizar, si queremos o no monetizarlos, tenemos la idea o en principio debemos tener la idea de las opciones generales, vamos a establecer esa configuración para evitarnos luego en cada vídeo establecer o repetir esos pasos que van a ser iguales o esas opciones que van a ser iguales para todos vemos aquí como os digo en configuración de vídeo valores predeterminados, la primera opción es la de privacidad si queremos que por defecto nuestros vídeos sean públicos, sean privados para solamente las personas que los puedan ver solamente las personas a las que les hayamos enviado el enlace o que sean ocultos solo los podemos ver, en cualquier caso los podremos ver nosotros, en principio nuestros vídeos serían públicos dejamos la opción de público, la segunda opción es la categoría, si nos dedicamos a hacer vídeo tutoriales por ejemplo, pues la categoría podría ser formación, por defecto, si nos dedicamos a hacer vídeos de nuestros viajes pondríamos viajes y eventos, es decir, buscamos la categoría, parece una tontería pero es importante también y Youtube lo tiene muy en cuenta, la categoría que establezcamos en nuestros vídeos que tenemos un canal de viajes y eventos y en un momento dado queremos hacer un vídeo de entretenimiento o de juegos, pues en ese vídeo concreto cambiamos esa categoría luego tenemos el tipo de licencia, generalmente será la licencia Youtube estándar también puede ser una licencia Creative Commons de atribución hay muchísimos tipos de licencias de Creative Commons os aconsejo que visitéis la página oficial o que busquéis información sobre los tipos de licencias en general, por defecto, está establecida la licencia estándar de Youtube el título, bueno, pues yo aquí título y descripción y así como las etiquetas los tengo vacíos porque en los títulos, pues a cada vídeo normalmente le pondremos un título le pondremos una descripción y le colocaremos unas determinadas etiquetas pero si estamos haciendo una serie de vídeos por capítulos, por ejemplo y la parte principal es la misma, podéis poner aquí en el título la parte, esa parte principal, esa parte común que no varía luego pues el resto de capítulos podéis añadirle en cada vídeo que subáis pues capítulo 1, capítulo 2, etc. la descripción lo mismo, si todos van a tener la misma descripción pues la dejáis o si van a tener una descripción genérica lo dejáis también, yo lo dejo vacío porque cada uno de los vídeos que hago pues tienen una descripción distinta y en las etiquetas, pues más de lo mismo si vuestros vídeos tienen unas etiquetas comunes las podéis colocar aquí y luego en los vídeos individuales cambiarlas o añadirle las que consideréis o las adecuadas para ese vídeo en cuanto a comentarios y respuestas aquí estableceréis las opciones que queráis en cuanto a los comentarios de los usuarios o permitimos, si queremos o no permitir los comentarios de los usuarios en el caso de que permitamos que los usuarios tengan retroalimentación o feedback de los usuarios nos permite también seleccionar si vamos a permitir por defecto todos los comentarios o tenemos que aprobar los primeros y nos va a llegar un mensaje por correo electrónico Fulanito te ha enviado un comentario en este vídeo está pendiente de aprobar es un poco molesto pero dependiendo de vuestros gustos podéis o no establecer la opción de aprobar que los usuarios además pueden votar comentarios pues si queréis que tenga esa opción pues lo pincháis y si no, pues al contrario no lo pincháis, lo dejáis deseleccionado que los usuarios, también podéis seleccionar que los usuarios puedan ver las valoraciones de este vídeo los me gusta y también podéis permitir o no o restringir las respuestas en vídeo si queréis que otros usuarios comenten o hagan respuestas con otros vídeos o aprobar primero o permitirlas o simplemente no permitirlas quitar la selección también la obtención de ingresos si por defecto queréis que vuestros vídeos tengan ingresos o si por defecto no queréis que tengan ingresos porque por lo que sea por una circunstancia que no tenéis monetizado o no queréis monetizar los vídeos en general si queréis seleccionarlo individualmente los formatos de los anuncios pues podéis elegir si están monetizados los anuncios overlay es decir, pincháis aquí los que ahora nos parecen el pequeño banner semi-transparente en la parte de abajo o también podéis seleccionar los anuncios que aparecen al comienzo los anuncios a pantalla completa al comienzo, veis, a pantalla completa aquí al comienzo de los vídeos que duran unos segundos esto ya es la opción que queráis por defecto y luego también podéis activar la opción de que el propio YouTube os muestre sugerencias de edición si nuestro vídeo se mueve mucho si detecta YouTube que se mueve porque lo hemos hecho por ejemplo con el smartphone o que es muy oscuro o que tiene posibilidad de mejorarse con las opciones de mejora con los efectos de mejora pues podéis dejárselo activado la opción de mostrar sugerencias y os lo sugerirá YouTube cuando hayáis subido el vídeo podéis aceptarlo o podéis no aceptarlo y luego la ubicación si todos vuestros vídeos los hacéis en vuestra casa y os tienen la misma ubicación pues colocáis aquí la ubicación pincháis y vais seleccionando la ubicación que queráis ¿no? bien y por último las estadísticas si permitís que aparezcan las estadísticas en cada vídeo hay una opción cuando estáis mirando un vídeo veis aquí se puede acceder a las estadísticas del vídeo de la página de visualización haciendo clic en el icono gráfico situado debajo del vídeo cuando estéis visualizando un vídeo y un icono que son unas barritas unas barritas verticales como si fuesen las del volumen bueno aquí serían estadísticas las gráficas de las estadísticas por barras pues si queréis que los usuarios vean esas estadísticas para que vean la progresión de las reproducciones estas son como os digo las opciones generales de configuración de vuestro vídeo y que no perjudican la posibilidad de que configureis individualmente cada uno de ellos espero que os haya gustado el vídeo pinchadle a me gusta y suscribíos a mi canal muchísimas gracias gracias